Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, hola. ¿Siempre se juntan acá? Sí. ¿Es como el lugar? Sí. Bien, y están mucho acá y poco en la escuela. Sí. Bueno, vamos a la escuela. Yo dejé a mitad de año la escuela. Y después no fui más porque falleció mi primo y yo me encerraba en mi pieza y no quería salir nunca. Te pusiste triste, te deprimiste. Tuviste una situación muy difícil de vivir. Sí, y falleció mi primo y a los dos meses falleció mi hermanito que lo chocaron acá. ¿No tuviste a nadie que te contenga o no sentiste que el colegio te podía llegar a contener? No, porque iba al colegio, pero yo estaba así en el salón y me ponía a llorar y me hacían salir al pasillo. ¿Por qué dejaste el cole? Porque me echaron. ¿Por qué te echaron? Porque prendí fuego a la tortilla del salón. ¿Por qué prendiste fuego a la tortilla del salón? Yo estaba jugando con el cintiador y se convirtió todo. El director me echó. ¿Y por qué dejaste el cole? Porque tenía que ayudar a mi mamá a cuidar a mi sobrinito. A veces mis hermanas estaban embarazadas y se iban a tener y yo les ayudaba a cuidar a mi sobrinito. ¿Entraste al Pellegrini? Sí. ¿Es uno de los mejores públicos? Sí. ¿Y entraste bien? Sí. Y tuve que ponerme apenas algunas ciertas pruebas que me costó dar. Tuve que estudiar un poco, pero a pesar de eso tuve que esforzarme mucho, pero bueno, no fue tan... ¿Y por qué dejaste? Me cuesta mucho el estudio, el centrarme. O sea, si es una cosa de prestar atención y directamente después de darlo, lo puedo hacer. Pero cuando necesitas que me centre mucho, me pongo a estudiar ya, no. ¿Tenés ganas de volver a empezar? Sí. ¿Te gustaría terminar? ¿Qué tenés ganas de ser cuando seas grande? El peluquero. ¿Y cuando dejaste el cole, qué empezaste a hacer? Trabajar en una pizzería para ayudarlo a mi papá. ¿Tu papá de qué trabaja? En un corralón acá en la esquina. ¿Y no le alcanza? A la pizzería, ¿qué haces? De libre. Pero tenés 14 años. ¿Lo haces en bici? No. Sos como un pequeño adulto, porque estás haciendo cosas de grande. Sí, sí. Cuando lo veías estar en el cole. Sí, sí. ¿Tenés ganas de ponerte a trabajar? Sí. ¿O no? Sí, sí, yo, mi papá te es albañil y yo le ayudo. Pero todos los días no puedo. ¿Por qué no podés? Porque no, porque no hay trabajo todos los días. ¿Y qué cosas son las que tienen que cubrir por afuera? ¿Qué hacen que no puedan ir al colegio y qué hacen que abandonen el colegio? Yo porque a veces no tenés para los útiles. A veces te piden muchas cosas en el colegio y no tenés. ¿Sentís que quedó un poco antigua la forma de enseñar? A mí, por lo menos a mí, no me funciona. ¿Sos de la generación que juega mucho la Play? Sí, fue un poco Play. ¿Cuántas horas? No sé, depende. ¿Y en el colegio qué sentías? Nada, era como tenía que ir. Pero no... ¿Y no sentís que deberías volver? O sea, sí, por el tema de que me puede llegar a servir en un futuro. Pero tampoco creo que sea sí o sí. Como que no tenés otra si no terminas el colegio. Y tampoco tengo, la verdad, muchas ganas de volver a ese sistema educativo. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!